El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Caridad Agroalimentaria otorgó la aprobación para realizar análisis de la presencia de residuos de plaguicidas en el aguacate al Laboratorio Tecnolab ubicado en Tancítaro, Michoacán. La función del laboratorio, que es propiedad de los productores, es identificar, confirmar, cuantificar los residuos de plaguicidas en aguacates y garantizar su inocuidad para su exportación a mercados como Japón y Estados Unidos. El director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pescara del Senacica, Hugo Fragoso Sánchez, dijo que para que el laboratorio obtuviera este reconocimiento, se necesitó cumplir con un protocolo basado en la norma internacional ISO 17025 para demostrar que sus pruebas y resultados son de alta confiabilidad. El Laboratorio Tecnolab de Análisis de Residuos de Plaguicidas de Tancítaro es el segundo en México que obtiene este distintivo para la exportación de fruta y que cumple con los requisitos que exige Japón y el primero construido por productores. Durante la Asamblea de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Tancítaro, Hugo Fragoso Sánchez mencionó que este es un laboratorio de clase mundial que cumple con los estándares internacionales. En este laboratorio se analiza la presencia de residuos de plaguicidas en el producto y se constata que los niveles no excedan los límites establecidos por los países a los que se va a exportar. Alrededor del 80% de las huertas de Tancítaro se encuentran incorporadas al esquema de inocuidad del Senacica, lo cual ofrece mayores garantías a los consumidores nacionales y extranjeros. Actualmente la Junta Local de Sanidad Vegetal de Tancítaro es la que atiende más superficie de aguacate en México con casi 23.000 hectáreas, propiedad de más de 5.000 productores y 146.000 toneladas. Contribuyó con el 21% del volumen de exportación de aguacate en 2014 que sumó 709.000 toneladas. Para Nuestra Visión Noticias informó Carlos Rea.